La constitución española cumple 39 años con el debate sobre su reforma abierto de par en par. En su discurso institucional la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha pedido consenso. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha comentado que se puede reformar en un futuro, pero no para contentar a los que quieren la ruptura. Casi a la misma hora en Barcelona, los dirigentes del Partido Popular Catalán han participado en la manifestación convocada por el movimiento cívico a España y Catalans, a favor de la unidad del país. Los participantes en la marcha que ha recorrido el centro de la ciudad han exhibido pancartas contra los extremismos y los nacionalismos. También han coreado eslóganes contra el expresidente Carlos Puigdemont y el ex vicepresidente Uriel Junqueras.